Homolene 400 Alimento multipartícula recomendado para caballos de alta competencia Las nuevas generaciones vienen impulsando este deporte Eso es bonito chingar Vamos a dejarnos de vicios, vamos a dejarnos de otras cosas No hay nada como el deporte fuerte señores Y el pueblo dejaremos a personas que más que con los caballos en un cabrillo El pueblo es que es exclusivamente para los deportistas Vamos a decirlo, vamos a decirlo ...cuadras presentes ...y del Estado del Istmo Aquí viene mi amigo Guerrero, viene mi cual de aquí apoyada al senador Como vienen de ETA, vienen de Chiapas Hombre, es lo bueno de esta pasión, miren, de cualquier lado Vamos a recordarnos la semana de la señora hoy señores Rígense, felices o felicianos ...y del Estado 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 del Gracias. 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 Gracias.